Esta vez otra vez, con ella quisiera amanecer A su lado, soñando y roncando por ella y por mí Miedos habrá, muchas dudas existirán Egoístas que derrocar para amar Quédate aquí, junto a tu lado quiero vivir Con estas manos puedo construir No quiero jamás que suene el despertador Y me separe de tu corazón En mi cabeza solo hay un error Yo solo quiero ser un viejo en su andador Con su vieja su amor Soy tu viejo mi amor Esta parte te va a gustar Me vuelvo a dormir Sintiendo que estoy cerca de ti Y aunque sepa que voy a sufrir Por las frazadas que jalas Dejándome al frío Durante la noche Y me gusta, me encanta, me muero Porque seas así what Ю fabок 해� corrido T Travis